Bueno pues amigos pues ya estamos aquí, ya llegamos a México, irá Bable Vlogs, Array ¿Ya estamos? ¿Cómo ando pues? Bien, bien Bueno pues amigos pues ya estamos aquí, ya llegamos a México, irá Con el compa David, el compa Marcos y el compa Juanito Apenas nos estamos dando cuenta amigos que ayer anduvo el Hot Spanish aquí en San Miguel Para toda la gente que no conoce el Hot Spanish, aquí les voy a dejar un clip Amigos, este, paramos a agarrar un antojito, el torte trae hambre Porque dice que anda nervioso, que, que, eh Va a ir Guadalajara güey, ya se quiere regresar el torte Ya está arrepintiendo Terry este güey Pues que dice, no sé, que anda nervioso No mames Ya todos dijimos aquí Sí, ya todos dijimos que sí, que fue su error amigos, no se deben entender El torte ya va a ir a llevar a mierda a Terry ya que no hay baño por aquí Se lo están pensando Eh, Arely, dile Eh, van a ir a cagar güey Este güey andaba ahí, atrás, de la casa de este p***o Y no fue a verlo el p***o Puto Marcos güey, que tienes que decir sobre eso güey Estaba trabajando güey Havana o la na Y no fue a verlo el p***o 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 ¡Baila! 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 Rabia ín Un ¿Vancho? Un D ¿Qué pasa? Disneyland Balda Pago Jalisco Vamos com, las tabañas Miriam Morita Un Pon Del Por El ¡Vamos a comer conmigo! ¡Vamos a comer conmigo! ¡Vamos a comer, Sherly! ¡Vamos a comer, Sherly! Hoy voy a danzar Hoy me olvidaré De la pena crué Me aquello de mi alma al desprender Todo en el ayer Yo lo dejaré Hoy voy a danzar La banda a tocarme de todo No te miras al final Todas las chicas morirás Y tú no se escaparás ... No te miras ... ... ... ... ... ... Porque Dios no se perder Y a aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Gracias por aquellos que han hablado más de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si bajaste de París Que cuando te salve de mí Que si en tu casa soy feliz Que si en la nube lloráis ¿Quién es mi ronda? ¿Usted me aporta? Llorando por la ausencia con tristes canciones Y ahorita es cuando quiero verlos Y no hay nadie en el entierro En vida Es aquí donde quisiera mis amigos Y a toda mi familia Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida Y no hay nadie en el entierro El añadimiento Vendigo Vendigo Y no hay nadie en el entierro Y no hay nadie en el entierro A huevo viejo, a mí no me gusta, a mí me encanta. Si te la recolgaste a baño, el pelo ya no te perdé. Los días ando me tricen, a ver que tu tiongres. En cuanto a la gente en prevención, a lo que hay en prevención, y con ti no lo he escuchado. Por el 28, en zapata, los costones, las antenas, en mochila, si no se me desalizó. Pero no te disto, siempre te disto, cabrero guerrero en el cerrojo callecito. Ya me ha tocado enfrentarme con mis largas en la tira, de barbas y de cosas muy amadas. Con el equipo de banderas que comanda la bandera, los guerreros y mi chota no está la santa. Hay poco a metal, que mucho abarca, me la navego también con muy buena marca. Bueno pues amigos, como ya pudieron ver todo el video, eso fue un poco de lo que se trataron en las fiestas de aquí de San Miguel de la Paz, pues ya estamos aquí, gracias a Dios, vamos a estar por un buen tiempo aquí, ahí está la cherocona, la coloreteada, aquí estamos en la casa de Marcos. Marcos, mira ven wey, acá, los limones. Otra, vamos a ir por unas bien heladas, porque está haciendo un calorón. Pues nada amigos, esto ha sido todo el video, muchísimas gracias por todo el apoyo, ahí vamos creciendo poco a poco, esperen muchas sorpresas, muchos videos con estos compas, con Marcos, con David, ya saben estos cuates son de arranque. Y no olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada que subamos un nuevo video. A mi canal de YouTube. Y nos vemos en el siguiente Beibot Vlogs. Arre. Beb, 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 beb. Y duele. Hay un nuevo video. Y duele. ū